Más de las desventuras roqueras de la filósofa Geparda, una filósofa que nunca deja indiferente. No sonaba igual que, por ejemplo, cuando escuchábamos a Managua, escuchábamos a Doro, no sé... Pero si a eso lo descubrimos después, si cambia, que te estás adelantando. Tiene que ser una narradora más cronológica, porque si no nos vamos a armar un jaleo. Y entonces, claro, pues se fue y tal. Y luego... Se fue, pero cuando se fue este chico que le despidió el maestro veterano, ¿qué fue lo que le dijo al maestro de batería que salió? ¿O al de teclado? No, no, escucha, escucha. Al rato les llamaron por teléfono. Sí. Y entonces se lo habló y tal, y dijo, ¿qué? ¿Qué va, hombre? Y dice, no me gusta. Y dice, no, no tiene ni idea. Y tal, lo que hace es perrear y chillar como una rata. Y no me gusta, ¿por qué no? Y le empieza a decirme y no sé qué le dijo. Y entonces a él le pareció... le pareció chocante, nuevo, y dijo que no, que eso no era cierto. Él ya tenía... No, pero las palabras textuales, ¿cuáles fueron? Un niñato ahí berreando... Un niñato ahí berreando... Un niñato berreando, berreando, y decirme a mí que yo llevo tantos años, tantos años, y que la experiencia es lo que vale y que me va a decir... Yo creo que lo he mamado porque este profesor era latinoamericano, tenía un grupo en su tierra de... Ya se ha parado, tengamos paciencia, está la línea congestionada... Yo, él decía eso, que eran como dioses y que había ganado mucho dinero, que había viajado mucho y tal, y eso es lo que él decía. Y que al final acabó ahí y no... Bueno. Se muere más que una gata. Y así probó delante de ti a otro profesor y así fue como le calificó y nada, y tú seguiste... Y colgó esto, entonces me dijo, entonces me contó a mí el caso por encima. Y me dijo que había ido ahí un chico que buscaba un colaborador con él para que le sirviera un poco de ayuda. Y veo que es que la gente no tiene ni idea de eso, ¿cómo voy a dejar yo el puesto de profesor? Si la gente no tiene ni puta idea, no sé, no tengo que ver. Estaba complicado esto de encontrar profesores de canto moderno. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, tú seguiste y te anunciabas los tabrones. Desde que existe Internet, ya no es tan complicado encontrar profesores de canto moderno. Aquellos eran otros tiempos. Luz. Luz. Luz para esta obra práctica del artista integral. Menos luz todavía. Con menos luz, sale mejor. Lleva por título El señor tiempo quiere lo suyo. Lo firma Juliana Gepardi. Filósofa artista. Renovadora. Visionaria. Ambiciosa. Calla teléfono. Yo sigo. Aunque suene el teléfono. Firmo los relojes que lleva por pies el señor del tiempo. Cine el ombligo con un reloj. Hace con una mano un reloj y con otra me exige lo suyo. Despiadado. Un reloj. Un reloj lleva por corazón y un reloj tiene por rostro, por oreja y por moño. Relojes le acompañan como si fueran lunas, como si fueran planetas. y al lado de los planetas gravitan cadaveras con ojos de tiempo. 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 Tiempo luminiscente. Tiempo. Tiempo. La muerte luciendo. Y la filósofa que parda la vida viviendo. Narrando desventuras. Dejando constancia. Necesitamos un pintor que se atreva a llevar al lienzo al señor tiempo. A este escultórico y despiadado señor que firma Juliana Guepardí.